La Cosecha de Dinero 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 Bueno, está bien, está bien, me voy a callar Nos hemos reunido aquí porque somos granjeros Y si somos sinceros, admitiremos que tenemos problemas Estamos perdiendo dinero con nuestras cosechas Y el motivo de ello es porque el trigo es nuestra cosecha de dinero Y no hay mercado para el trigo Por eso está aquí Joseph Colter Él es agrónomo ¿Qué? Yo tampoco sabía lo que era hasta que él me lo explicó Es un hombre que va a la escuela y aprende de estas cosas ¿Cómo sembrar y usar métodos modernos? Explícales tú lo que significa Estas son mazorcas de verdad Lo que se echó en la granja de los Peterson Esto es increíble No lo puedo creer El maíz indio es el único que he visto Y es como la mitad de este tamaño En 20 años de molinero Este es el mejor maíz que he visto Y pueden creerme No se puede cosechar maíz como este en gran cantidad Con la tierra de temporal que tenemos El maíz será su cosecha de dinero En vez del trigo Caracoles no estoy seguro Si no da resultado Tendré que comerme mis caballas Es una buena cosecha Pueden creerlo Jingles, ¿tú qué vas a sacar de esto? ¿Cosecharás maíz? Quiero hacerlo Si vamos a cambiar a maíz ¿De dónde sacamos el grano para esta clase de maíz? Me comprometo a conseguirlo A precio justo El padre de mi esposa es comerciante en Semillas en Minneapolis Con él puedo conseguir el grano para esa clase de maíz Cualquier cantidad ¿A cómo la medida? A su costo ¿Y por qué nos lo vendería a su costo? Porque sabe la clase de maíz que coseché aquí Le dije que ustedes podían cosechar el mismo Él contestó diciendo que les ayudaría a comenzar Si le daban la primera opción para comprar su cosecha a un precio justo ¿Y usted qué va a ganar con esto? Amigos, espero Me gustaría quedarme un tiempo por aquí Iré a Minneapolis a comprar el grano Puedo ir y volver para cuando tengan sus campos listos para la siembra Es todo Bien, ¿qué dicen? Es una oportunidad de la vida y la acepto Levanten la mano a los que estén a favor Bueno, ¿qué podemos perder? Sí, estamos de acuerdo Ahora vamos a averiguar si el maíz es tan bueno como parece Caroline, estamos listos Muchachos Ayuden con esto, por favor La señora Carter es muy buena, ¿verdad? Sí Y también es muy bonita Y también es muy bonita Ya lo creo Sería terrible si de veras no fuera a tener un bebé ¿De qué hablas? ¿Te imaginas que ese gigantesco vientre me quedara así para siempre? Tonta, ya no pienses eso Cuando nazca su bebé ya no tendrá vientre La señora Lizbeth tiene un enorme vientre desde hace mucho tiempo Sí, pero ella no va a tener un bebé Lo que pasa es que come demasiado ¿Cuál es la diferencia? Dime, ¿cómo se sabe cuando es un bebé? O una cena muy abundante El Dr. Baker lo sabe Los bebés dan patadas por dentro Uck Yo no quisiera tener un bebé ¿Por qué no? Porque duele mucho cuando una persona te da una patada por fuera Debe doler el doble cuando te la dan por dentro, ¿no crees? No duele igual ¿Por qué no? Porque el bebé no usa zapatos Es cierto Hasta mañana, Laura Buenas noches Me gustaría que Willie Olson no usara zapatos Son cuatro días hasta Minneapolis No debo tardar más de dos o tres días para conseguir caballos, una carreta, la semilla y emprender el viaje Creo que en siete días haré el viaje de regreso Así que serán dos semanas Dos semanas y estaré de vuelta ¿Estarás bien todo ese tiempo? Sí Estaré bien Pero si tardas más de dos semanas No te preocupes Les prometí a todos que volvería en dos semanas Y más vale que lo haga o lo tendré que pagar muy caro ¿Pero por qué dices eso? Si tú estuvieras arriesgando todo lo que tienes, lo entenderías Y eso es lo que están haciendo Tendrás sus tierras listas antes de dos semanas Esperarán verme llegar por ese camino En cuanto a ti, quiero que te cuides mucho Eso es lo más importante Estaré perfectamente La señora Engels y sus hijas estarán allí si las necesito Está bien Tu padre siempre dice que nunca voy a madurar Tal vez ya lo hice Creo que con esto se lo puedo probar No hagas caso de lo que diga papá Tú eres lo único que me importa Así me gusta ¿Qué esperas? Dame un beso de despedida antes de que te deshagas en llanto Dame un beso de despedida antes de que te deshagas en llanto